Que linda canción de Tony Bennett y no se pueden perder por cierto el especial mañana a las 14 horas solamente aquí en BM Online toda la vida acerca de este icónico cantante que hizo duetos con Lady Gaga, incluso uno de los artistas favoritos de Lady Gaga y vamos a estar hablando también de ella el día de hoy en el segmento de Showbiz y por supuesto como siempre les saluda Rebeca Pérez como todos los miércoles y viernes aquí en BM Online ¿Cómo están el día de hoy? Como siempre quiero invitarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales estamos como arroba brunomasi tv en instagram, en facebook y en ex síganos para siempre estar actualizados con las mejores noticias de todo el mundo y por supuesto estamos en vivo en BM Online y pueden descargar la app en Google Play y la App Store o sintonizarse a través de nuestra página web www.brunomasi.com.py en donde pueden ver este mismo programa las 24 horas del día con la mejor selección de música y nuevamente les recuerdo que mañana a las 14 horas es el especial de Tony Bennett así que préndanse porque tenemos un playlist fabuloso de Tony y definitivamente el día de hoy tenemos un programa cariadísimo como les comenté hoy en el segmento de Showbiz empezamos a hablar del tema del momento Carl G que sigue haciendo noticia luego que derrumbó el estadio en Madrid dando más de 4 shows sold out definitivamente es la artista del momento Carl G cierra con broche de oro su gira mundial mañana será bonito en el estadio Bernabé de Madrid con 4 shows llenos consecutivos la cantante colombiana ha dejado una marca al convertirse en la primera artista en lograr tal añaza hazaña Carl G la renombrada cantante colombiana ha dejado marca en Madrid con su gira musical mañana será bonito esta gira ha culminado de manera monumental con 4 conciertos consecutivos en el emblemático estadio Santiago Bernabéu un logro sin precedentes en la industria musical el último espectáculo en Bernabéu fue transmitido en vivo a través de su canal de youtube marcando un hito emocional y artístico para el artista y sus seguidores el espectáculo comenzó con TQG su exitosa colaboración con Shakira y el lunes hablamos acerca de esto que hay una supuesta rivalidad entre Shakira y Carl G porque muchos esperaron que Shakira haga una aparición sorpresa pero lastimosamente no lo hizo pero si apareció la cantante de oreja de Van Gogh en el estadio de Madrid desde que inició su gira 10 de agosto en Las Vegas Carl G ha realizado un total de 62 actuaciones alrededor del mundo alcanzando alturas impresionantes en su carrera musical el cierre en el Bernabéu no solo fue un evento sin igual en la historia del estadio sino también un momento emotivo para la cantante quien compartió con sus fans la intensidad de sus sentimientos al finalizar esta etapa tan significativa las redes sociales se estallaron con comentarios que disfrutaron del show a través de la plataforma de youtube en el Bernabéu por supuesto fue el concierto del año y muchos dicen que fue una de las giras más exitosas de Carl G hizo una gira europea donde tuvo destinos como Suiza, Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Portugal y también Bélgica definitivamente fue una de las giras más exitosas de Carl G y aquí en Sudamérica también Carl G fue todo un éxito porque realmente si daba cuatro shows acá en Paraguay yo creo que se iban a llenar las cuatro fechas definitivamente ahora Carl G se merece un merecido descanso y por cierto ayer fueron los premios Juventud y ganó un premio ella ella como muchos artistas no pudo asistir a los premios Juventud porque ella terminó su gira, estaba descansando y definitivamente muy merecido el descanso que tiene Carl G y díganme ustedes si piensan que es verdad la rivalidad que tiene ella con Shakira yo quiero pensar que no es cierto pero realmente sería muy decepcionante que dos artistas colombianas tan grandes tengan esa rivalidad así que díganme ustedes qué opinan en los comentarios y momento de hablar del tema del momento la boda de Ángela a Hilari Cristian Nodal algo que nos tomó a todos por sorpresa y sobre todo la aparición de dos invitados de lujo nuestra compatriota Nadia Ferreira y Marc Anthony que fueron padrinos de boda una sorpresa para muchos en redes sociales ya que los invitados eran muy seleccionados en el rancho de los Aguilar fue algo sorpresa ya que muchos no se esperaron que se casen tan rápido porque hace nada más dos meses confirmaron su noviazgo luego de que Nodal terminó su relación que tenía con la cantante argentina Kazú y sorprendieron a todos en redes sociales cuando el mismísimo padre de la novia Pepe Aguilar compartió esta imagen en redes sociales con los invitados de lujo también estuvo el periodista de Univision, Yomari que estuvo presente como testigo de la boda y uno de los pocos invitados presentes y muchos ya se dieron cuenta que nadie estaba ahí porque ella estaba posteando muchas imágenes en redes sociales en el rancho de los Aguilar que es un rancho bellísimo en México y es ahí donde se llevó a cabo la boda y muchos criticaron a los novios que se parecían muchísimo que parecían una pareja de mujeres no son mis palabras son palabras de las redes sociales y también el vestido fue muy criticado de Ángela que fue inspirado en su abuela Flor Silvestre que ella siempre en varias entrevistas dijo comentó que cuando el día que ella se case se quiere inspirar en su abuela que siempre fue una inspiración para ella tanto del mundo de la música como emocional muchos dicen que parecen dos mujeres así que diganme ustedes sus opiniones acerca de la boda del año Cristian Nodal y Ángela Aguilar que por cierto tenían que también estar en los premios Juventud y dieron un comunicado en redes sociales un video que compartió ella escuchemos lo que tuvo que decir a todos sus seguidores bueno muchos se preguntaron por qué Cristian y Ángela se apresuraron tanto en casarse las malas lenguas están diciendo que hay gato encerrado y que Ángela podría estar embarazada lo que no sorprendería para nada que decidieron adelantarse en la boda por supuesto en el internet muchos dijeron que se parecían a dos novios o dos novias o una pareja de dos mujeres así que diganme ustedes si les gusta la pareja de Cristian Nodal que a pesar de todas las críticas ellos siguen muy juntos y según las redes sociales ellos están diciendo que estuvo muy romántica la noche y que muchos se emocionaron en la boda y escuchemos lo que tuvo que decir Ángela a sus seguidores Amigos de Premios Juventud yo soy Ángela Aguilar los quiero felicitar muchísimo por estos 21 años de estos premios gracias por invitarme gracias por nominarme y ganar yo gané nos vemos el siguiente año les doy un minuto ¡Amar! bueno ahí le escuchamos a Ángela Aguilar que se acaba de casar con el cantante mexicano Cristian Nodal creo que una de las parejas de México más poderosas y fue una noticia que nos tomó a todos por sorpresa porque nunca nos esperamos que se casen tan pronto porque hace dos meses nada más hicieron pública su relación estaban en el escenario diciendo ay sos mi novio Cristian fueron el meme del internet y a pesar de todas las críticas ellos siguen juntos y también le atacaron a la pobre Belinda en la calle ella se tuvo que escapar en una valija de los paparazzis y de todas las preguntas así que díganme ustedes ¿qué opinan acerca de la relación del momento? creo que Ángela tiene una resiliencia impresionante y creo que lo que más le da fuerza a ella es el apoyo de su familia porque los Aguilar son una de las familias más importantes de México en el mundo de la música mexicana así que yo creo que eso es lo que a ella más le tiene fuerza porque ser tan pública con su relación a pesar de las críticas no creo que sea tan fácil porque ella solamente tiene 20 años y el 25 o sea que todos son muy jóvenes para casarse tan rápida así que díganme ustedes sus comentarios acerca de este nuevo matrimonio así que que vivan los novios y pasando a un tema totalmente diferente hace más de 20 años se estrenó la famosa película de Gatúbela o Catwoman y Haley Berry dio conmemoración a su icónico personaje que le lanzó al estrellato estoy hablando de la actriz norteamericana que se hizo famosa con su rol como Gatúbela Haley Berry protagonizó la primera película basada íntegramente en una villana de DC y Gatúbela la película obtuvo críticas no muy buenas pero puso en el mapa y le lanzó al estrellato a Berry y crean o no Haley no era amante de los gatos cuando hizo esta película y después se convirtió en la amante número uno de gatos y ella decidió compartir en Instagram fotos con sus dos gatitos también compartió en una entrevista con Entertainment Weekly que no puede creer que pasaron más de 20 años del estreno de esta película y este pasado martes la película efectivamente cumple los 20 años de estreno la actriz compartió una serie de imágenes en las que se le ve junto a sus nuevos integrantes de su familia Boots y Coco y aquí la vemos a Haley Berry como Gatúbela un rol muy criticado pero definitivamente que le puso en el mapa ¡Gatúbela! después de Berry no hubieron muchas Gatúbelas por supuesto Alicia Silverstone fue a Gatúbela en los 90 la chica de Clueless después Anne Hathaway también hizo una versión diferente de Gatúbela pero definitivamente Halle Berry quedará en los libros de historias como una de las mejores villanas de DC y pasando al siguiente tema ya se acercan las Olimpiadas justamente el día de hoy será el show que presuntamente actuarán Lady Gaga y Celine Dion una noticia todavía no confirmada pero posiblemente sean las dos artistas que actúen el día de hoy viernes 26 de julio en la apertura de las Olimpiadas en París aparentemente van a actuar el día de hoy la aclamada artista canadiense podría convertirse en la máxima estrella invitada acompañada por Lady Gaga la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 2024 en París había empezado a circular en estos últimos días e incluso el simple rumor fue basado simplemente por el entusiasmo de la gente la cantante canadiense no actuó en público desde el año 2019 y en diciembre del año 2022 dio a conocer su diagnóstico de síndrome de persona rígida un raro trastorno neurológico que provoca rígidez y espasmos en el pecho y es una enfermedad que ella también compartió en su nueva serie de Amazon Prime según una publicación en X del periodista francés Thierry Mouroux o Mouroux el dúo cantará el clásico de Edith Piaf La Vie en Rose y TMZ también reportó que Dion y Gaga interpretarán esta misma canción icónica en francés la llegada de la canadiense hace unos días al hotel Royal Mouroux en París en los campos Eliseos ya se registró según varios medios franceses y también es el mismo hotel en donde se alojaba Lady Gaga que también según varios reportes ya está por París así que definitivamente una noticia que vamos a confirmar el día de hoy si es o no cierta que van a actuar porque ya tenemos la canción oficial de las olimpiadas que es la que hizo Gwen Stefani no sé si que podemos poner para escuchar un poco la canción porque ya es la canción oficial de las olimpiadas creo que nos tiene mucha fuerza esta nueva canción en donde escuchamos a Gwen Stefani y a Anderson Paak así que diganme a ustedes si les gusta esta nueva canción de las olimpiadas y vamos a tener que esperar hasta las 1 de la tarde para ver si realmente cantarán tanto Celine Dion como Lady Gaga y supuestamente van a cantar ambas la V en Rose y escuchemos la versión que hizo Lady Gaga en su famosa película Cuando nace una estrella en donde hizo una interpretación fabulosa así que si realmente va a cantar esta canción va a ser una canción impresionante porque cuando ella canta la V en Rose es como si le viene del alma y justamente ella interpretó esta canción con un look muy parecida a Deep Piaf pero si vamos a esperar hasta las 1 de la tarde para los que quieren ver la apertura de las olimpiadas en vivo a través de YouTube van a también transmitir así que pueden buscar en YouTube a las 1 de la tarde para ver la apertura en vivo y definitivamente vamos a hablar acerca de esto el miércoles todos los detalles acerca de la apertura de las olimpiadas y pasemos chicos al siguiente tema que tenemos que hablar J-Lo estaba de cumpleaños y cumplió 55 años al estilo de Bridgerton y estaba con un look totalmente de 1800 ella decidió celebrarlo a lo grande a pesar de que siguen los rumores de separación ella decidió festejar en su mansión de Los Hamptons una casa que tiene ella ya hace varios años y realmente todos estaban vestidos a la par de la época de 1800 con una espectacular fiesta en su mansión en Los Hamptons el jardín fue decorado con maravillosas rosas blancas carruajes con caballos trajes de la época y todo para que todos se puedan teletransportar digamos en esta época tan espectacular y más aún que fue inspirada en la famosa serie de Netflix Bridgerton y una velada que en la que tampoco nos faltaron los bailes una actuación de ella misma que compartió en redes sociales y bueno fue realmente el evento de la semana y muchos en redes sociales comentaron donde está Ben Affleck bueno no estuvo su marido Ben Affleck sigue en los rumores de separación que no estuvo su ex o marido no sabemos si están separados o no o si se están arreglando es la pregunta del millón pero la torta era la conversación de cuatro pisos repleta de velas que el artista sopló con compañía de sus amigos y seres queridos y también estaba su hijo Max y su madre Guadalupe cabe recordar que las especulaciones sobre su divorcio son cada vez más fuertes y ambos llevan meses viviendo separados además han puesto a la venta la casa que compraron en Beverly Hills para estar con sus hijos cada uno Jennifer Lopez está con los gemelos y Ben Affleck está con sus hijos en Los Ángeles y se dice que ya habrían firmado los papeles de separación y que sus caminos personales y profesionales habían tomado rumbos completamente diferentes así que digamos ustedes si piensan que es el fin de Ben Affleck yo pienso que como una pausa están haciendo terapia porque realmente no puede ser que después de 20 años se reúnan y se separen nuevamente yo creo que se van a reunir nuevamente así que digamos ustedes si piensan que es el fin de Ben Affleck y que les pareció la celebración de 55 años de Jennifer Lopez creo que está mejor que nunca ella ella nunca se deja abatir por nadie porque ella si fue muy criticada por su voz tuvo que cancelar su gira por los Estados Unidos su película de Netflix fue un rotundo fracaso y muy criticada por mucho y cancelada en redes sociales a pesar de todo Jennifer Lopez es muy resiliente y no se rinde y pasemos al último tema premio Juventud fue esta semana más bien anoche fueron los premios Juventud y no pudieron asistir muchos artistas pero la protagonista de la noche definitivamente fue la cantante brasilera Anita que prendió fuego a la edición número 21 de los premios Juventud al ritmo del funk y también elegida como agente de cambio en premio Juventud 2024 y fue la sensación brasilera de la música que encendió el escenario fue desde el coliseo José Miguel en Puerto Rico Anita descargó toda su energía con parte de las canciones de su nuevo álbum Funk Generation y con él realizó también su exitoso hit gira mundial y también recibió un premio muy importante esa noche otros ganadores importantes que no pudieron asistir que hablamos al principio del programa Carl G también ganó un premio muy importante y peso pluma pero lastimosamente no pudieron asistir pero veamos lo que fue la actuación de Anita en la edición número 21 de los premios Juventud Anita encendió el escenario en la edición número 21 de los premios Juventud en Puerto Rico a pesar de que muchos artistas de la música latina no pudieron asistir definitivamente fue la protagonista de la noche desde el coliseo José Miguel Aguilot en Puerto Rico entre los mejores momentos de la noche estuvo el tributo de Alaphania para celebrar su aniversario 60 revisitando sus clásicos de la salsa a través de un por purí de Oscar del León Anita Ivy Queen la India y Luis Figueroa entre los que hicieron homenaje a la salsa y fue una noche repleta de estrellas como les comenté muchos ganaron no pudieron asistir ganó Karol G ganó peso pluma y ambos estaban ya Karol G terminó su gira no pudo asistir a los premios Juventud y peso pluma también está por su gira y muy involucrado con su novia y otra persona que no pudo asistir nuevamente tenemos que hablar de Ángela Aguilar que ya hablamos al principio del programa pero sí dio un comunicado agradeciendo su nominación y que ganó un premio muy importante y envió un video a sus seguidores agradeciendo a todos por la invitación de los premios Juventud que siempre a ella la vemos desde chiquitita ir a todas las premiaciones ya que ella es de una de las familias más grandes de México del mundo de la música y compartió este video agradeciendo nuevamente por ganar los premios Juventud que también se le ve con su nuevo marido Cristian Nodal 21 años de estos premios gracias por invitarme gracias por nominarme y ganar yo gané nos vemos el siguiente año los novios que están causando sensación en el internet Cristian Nodal o no sé si tendría que decir Cristian Nodal Cristian y Ángela Nodal porque se va a cambiar el apellido oficialmente ya no va a ser más Ángela Aguilar va a ser Ángela Nodal y muchos en redes sociales están todos a favor de Kazú hasta ahora diciendo que bueno que le hizo una mala jugada a Kazú y que se están peleando ahora por la manutención de la beba de la hija que tiene con Kazú por supuesto es la noticia del momento y muchos están diciendo de que hay gato encerrado de que Ángela podría estar embarazada y por eso no asistió a los premios y está muy calladita así que díganme ustedes qué opinan acerca de esto definitivamente es la noticia del momento y ya llegamos al fin chicos del segmento de showbiz pero no se vayan a ningún lado que les tengo una recomendación fabulosa hoy es viernes día de renovarse en look así que pasen por peluquería bellísima a darse ese toque que necesitas ¿estás lista para lucir más bella? bellísima es el lugar donde la magia sucede con instalaciones modernas y un equipo de profesionales dedicados a hacerte cada vez más bellísima en bellísima encontrarás el lugar perfecto para consentirte y realzar tu belleza encontrarás servicios de manicura pedicura peluquería y maquillaje todos utilizando los mejores productos de L'Oreal y Kerastase para que luzcas radiante así que ya sabes si querés brillar corre a bellísima y déjate sorprender por la experiencia única que te espera anota ya el teléfono de bellísima para recibir la mejor atención con los expertos de belleza con más de 30 años en el mercado y pueden seguir a bellísima como arroba bellísima p para tener para tener algunas inspiraciones porque ellos siempre están a la par a todas las tendencias del momento así que ya hace tus reservas en peluquería bellísima y también les quiero dar una recomendación que sigan a Vesta Home & Beauty en Instagram y hagan sus pedidos renova tu hogar con Vesta Home & Beauty elegancia y estilo en cada detalle termos de porcerana francesas y de origen turco platos decorativos diseños inspirados en Burberry Versace que pueden añadir un toque de glamour a tu hogar juegos de té disfruta de un momento relax con nuestros exclusivos juegos de té cada set combina la delicadeza de la porcelana de lujo y también detalles dorados que hacen que tu mesa luzca aún más glamourosa hace tus pedidos por whatsapp y por instagram pueden seguir como arroba Vesta Home & Beauty y dale el toque glamuroso que tu hogar merece bueno ya saben como pueden seguir arroba Vesta Home & Beauty en instagram y ahí pueden contactarse con ellos para hacer todos sus pedidos bueno como les comenté ya llegamos al fin del programa de showbiz pero el programa aquí en bm online continúa con la mejor selección de música y nuevamente les recuerdo que mañana es el especial de tony bennett y por supuesto nos vamos a despedir con la pareja del momento cristian nodal y ángela aguilar que se casaron este año que fue el tema que hablamos el día de hoy en showbiz y nos despedimos con un tema de ángela aguilar y cristian nodal y nos vemos en la siguiente edición de showbiz hasta pronto